Hola sabrosinos, hoy os traemos esta tarta para San Valentín de Kinder Bueno White Los ingredientes que necesitamos son 3 huevos, 1 yogur de coco, azúcar, harina, levadura en polvo, cacao desgrasado, queso crema, Kinder Bueno White, azúcar glass y más Kinder Bueno para decorar Para hacer el bizcocho vamos a empezar poniendo los 3 huevos talla L en un bol, junto con el yogur de coco El vasito de yogur es lo que utilizaremos para las medidas de los otros ingredientes Mezclamos bien sin que quede ningún grumo Añadiremos una medida de yogur de azúcar blanco No le echaremos más azúcar, ya que después decoraremos la tarta con una crema de Kinder Bueno Blanco Y si no, quedará demasiado dulce Después del azúcar, tamizaremos 2 vasos de harina junto con una cuchara de levadura Y una vez tengamos bien mezclado, añadimos medio vaso de aceite Da igual si es de girasol o de oliva Finalmente echamos 2 cucharadas de cacao desgrasado y mezclamos todo sin que quede ningún grumo Hemos cogido un molde en forma de corazón Y hemos untado mantequilla para que no se nos pegue Vertemos nuestra mezcla y meteremos en el horno precalentado unos 20 minutos a 180 grados Para hacer la crema, primero derretimos el Kinder Bueno Blanco en el microondas Yo he utilizado 4 Si queréis que sepa más a chocolate, podéis añadir chocolate blanco a esta mezcla En un bol pondremos media tarrina de queso crema Nuestra crema de Kinder Bueno Blanco Yo la he batido para que no quede ningún grumo Y azúcar glass Y con unas varillas eléctricas mezclaremos bien Rellenamos nuestra manga pastelera Y la dejaremos en la nevera hasta que nuestra tarta haya enfriado Para acabar, pondremos la crema encima de la tarta De la manera que más os guste Y decoraremos con más Kinder Bueno Blanco Chocolate negro Y chocolate blanco fundido Fresas Y azúcar rosa Y listo Una idea super rica para regalar a quien queráis en San Valentín Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Has